La sombra La sombra La sombra ¿Por qué? Si cuando más ojo tu amor Sufrir brutal La duda coroel del sinsabor Fatal ¿Por qué? Si solo yo quiero tener La dulce dicha de tu amor Y el lindo sueño de un querer ¿Por qué? Si duele más siempre dudar ¿Por qué buscar? Con loco afán Tanta correnda Mi amor Si yo Te quiero tanto corazón Que vivo solo para ti Y solo quiero ser feliz ¿Por qué? Si cuando más ojo tu amor Sufrir brutal La duda coroel del sinsabor Fatal ¿Por qué? Si solo yo quiero tener La dulce dicha de tu amor La dulce dicha de tu amor Y el lindo sueño de un querer ¿Por qué? Si duele más siempre dudar ¿Por qué buscar? Con loco afán Tanta correnda Mi amor Si yo Te quiero tanto corazón Que vivo solo para ti Y solo quiero ser feliz La dulce dicha de tu amor La dulce dicha de tu amor